El régimen Ortega Murillo ha cancelado en los últimos cuatro años más de 1.700 ONGs de toda índole en un intento por aplastar cualquier forma de organización territorial fuera de su control partidario. Pero además el régimen ha confiscado de facto las instalaciones y bienes de varias de estas organizaciones sin fines de lucro. Mi colega Elmer Rivas conversó con los representantes de tres organizaciones afectadas. María Teresa Blandón, directora del Movimiento Feminista La Corriente, Adrián Mesa, fundador y director de la Universidad Paulo Freire y Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río. Veamos lo que dijeron. Gracias por conversar con nosotros. Amaru, el régimen de Daniel Ortega ha cancelado más de 1.880 organizaciones sin fines de lucro desde 2018 hasta la mitad de septiembre de 2022 y ha confiscado de facto más de 60 bienes inmuebles según un recuento realizado por Confidencial. ¿Cuántas de esas propiedades pertenecían a Fundación del Río y cómo se ejecutó su confiscación? En primer lugar, todo este proceso de confiscación ha sido de facto. A Fundación del Río le confiscaron más de 22 propiedades, incluyendo una propiedad a nivel personal que era herencia de mi padre y que lamentablemente también fue confiscada. Este proceso de confiscación ha sido paulatino, es decir, ha iniciado primero, luego de la cancelación de nuestra personería jurídica. En diciembre de 2018 se tomaron las oficinas centrales en San Carlos, Río San Juan. Luego de esto, el proceso de expropiación ha sido a través de instituciones de gobierno y de la Policía Nacional, donde se han tomado, por ejemplo, el Marena se tomó nuestras áreas de conservación de bosque que teníamos tanto en los municipios de San Carlos como en el municipio del Castillo. También se han tomado nuestras radios comunitarias, una que estaba ubicada en San Miguelito y otra que estaba ubicada en el Castillo. Y luego de eso, ya hace prácticamente tres meses, se tomaron las últimas instalaciones de la oficina y de un hotel que teníamos en el municipio de San Miguelito. Y fue entregada a la municipalidad de San Miguelito, que es una municipalidad sandinista y declarada como casa cultural las oficinas en esa localidad. María Teresa, el régimen también ha confiscado al menos siete propiedades que pertenecían a distintas ONGs que trabajaban en apoyo y defensa de los derechos de las mujeres. ¿Qué pasó con los bienes del programa La Corriente, del que usted ha sido directora? Bueno, en general todos los bienes de las organizaciones feministas que han sido canceladas pues han ido siendo confiscadas también de facto. Empezamos ya desde finales del 2018 con la toma por parte de la policía de las instalaciones de CISAS y del Instituto de Liderazgo de las Segovias. Y luego vinieron pues las otras organizaciones, el movimiento de mujeres María Elena Cuadra, La Corriente, el colectivo de mujeres de Matagalpa. Bueno, en todos los casos la policía ha llegado sin previo aviso, sin ningún documento, es decir, un acto por la vía militar se han tomado los locales. En algunos casos han anunciado que van a instalar centros de atención, pero en general esto todavía no se concreta. Sabemos que estos locales están tomados por la policía. En el caso de La Corriente pasó lo mismo. El 8 de julio llegó la policía, expulsó al muchacho que estaba reguardando las instalaciones y tomaron posesión. Adrián, Confidencial también contabiliza la confiscación de 13 recintos universitarios que pertenecían a seis universidades del país. ¿Cuáles son los bienes inmuebles que fueron confiscados a la Universidad Paulo Freire y a cuánto asciende lo robado? En bienes inmuebles tenemos el edificio central que nosotros estábamos prácticamente terminando de pagarle al banco ANS. Está también las instalaciones de la delegación de San Carlos y creo que también está en la propiedad en la que funcionaba la delegación de la UPF de San Marco, solo que esta no era propiedad nuestra. Fueron tres inmuebles más todos los bienes inmuebles. Estamos hablando de equipo de computación, estamos hablando de mobiliario, de aulas, etcétera. Pues más o menos nosotros calculamos probablemente unos 700 mil dólares lo que fue confiscado ilegalmente por el Estado en el caso de la Universidad Paulo Freire. ¿Qué pasó con los estudiantes de la Paulo Freire en Nicaragua y cómo les afectó el cierre y confiscación de la universidad? Hasta donde nosotros lo tenemos entendido han existido dificultades para la continuidad de los estudios. Eso era de preverse, pues, es decir, el mismo CNU en su momento había indicado que no tenía las condiciones como para asumir de primas a primeras la administración de más de 18 mil estudiantes que fueron afectados por las medidas de confiscación a los recintos universitarios. Ellos han tratado de estabilizar el funcionamiento, pero no es sencillo. Pues se trata de darle continuidad a planes de estudio, a diseños curriculares, reestructurar la plantilla docente. Es decir, no es fácil. Pero bueno, eso al gobierno no le interesa. En el fondo, el gobierno estaba claro de que iba a haber un enorme prejuicio a los alumnos, sin embargo, no es esa su preocupación. Su preocupación es el control absoluto de la educación superior y si para ello tiene que arruinar la vida académica de miles de estudiantes, esa no es su prioridad ni es su preocupación. Amaru, a pesar de que les han cancelado sus personerías jurídicas y confiscado sus bienes, continúan trabajando, así como muchas otras organizaciones. ¿Puede el régimen y su estado policial desarticular por completo a la sociedad civil aún en el interior del país? En principio, yo creo que las organizaciones de sociedad civil pueden reinventarse y pueden continuar trabajando siempre y cuando haya un aporte de los ciudadanos nicaragüenses en el sentido de continuar las acciones de confianza que han tejido las organizaciones. Es decir, gracias al trabajo de las comunidades locales, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de la gente que por mucho más de 30 años ha trabajado y confiado en el trabajo de la organización, es que la organización puede seguir trabajando en los territorios, en el acompañamiento a estas comunidades. Yo creo que a pesar del interés del régimen de tratar de callar a la sociedad civil en general, al final no lo va a lograr y no lo va a lograr porque la ciudadanía misma reconoce el trabajo y el desarrollo que vienen realizando las organizaciones de sociedad civil en el acompañamiento a sus problemas más sentidos. Y yo creo que esa es una cosa que jamás nos va a poder arrebatar. La dictadura de Ortega Murillo podrá quitarnos las personerías jurídicas, la legalidad, podrá exiliarnos, pero jamás los principios van a quitárnoslo. María Teresa, por un lado la dictadura afirma estar trabajando en la lucha en contra de la violencia hacia la mujer, pero por otro lado persigue a las organizaciones que históricamente han velado por la asistencia a mujeres vulnerables. ¿Qué pretende la dictadura en su cruzada contra estas organizaciones? A estas alturas el discurso demagógico del régimen Ortega Murillo en relación a la equidad de género ha quedado absolutamente de manifiesto. Pero esto nosotros lo veníamos, las feministas lo veníamos denunciando desde que retornaron al poder. También hemos condenado enfáticamente su falta de interés e incluso su complicidad con la violencia machista y hemos puesto las evidencias. El desmontaje de la Dirección Nacional de Comisaría de la Mujer, la reforma a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y la campaña de estigmatización hacia las organizaciones que defienden a las víctimas de ese tipo de violencia han estado a la orden del día y no a partir de la crisis, sino durante estos 15 años de gobierno sandinista. Lo que pretende entonces el régimen es callar nuestras voces para poder imponer su falso discurso pro equidad de género. Usted denunció este martes 13 de septiembre que el régimen le prohibió ingresar a su propio país cuando retornaría de un viaje de julio pasado. ¿Por qué ahora la dictadura la destierra? Supongo que por las mismas razones que ha desterrado a miles de nicaragüenses, pues quieren imponer el silencio, quieren impedir que las organizaciones de la sociedad civil, que personas que tienen prestigio y que están denunciando la violación de derechos humanos dentro de Nicaragua puedan continuar haciéndolo. Lo que quieren es empobrecer a la sociedad, lo que quieren es imponer una política de miedo, pero también quieren vengarse, quieren vengarse de todas aquellas voces que desde distintos lugares hemos venido denunciando la violación de derechos humanos, hemos venido denunciando la instalación de una nueva dictadura y seguimos reclamando elecciones libres y transparentes, la suspensión del estado policial de facto en el que vivimos, la recuperación de nuestras libertades. En resumen, la salida de este régimen porque ya sabemos que mientras permanezcan en el poder, pues la sociedad nicaragüense va a seguir sufriendo de persecución, de asedio, de estafa, de expolio, de expropiación, como hemos estado viendo durante estos últimos cuatro años y medio. Adrián, el artículo 44 de la Constitución Política prohíbe explícitamente la confiscación de bienes. ¿Qué alternativas tienen los confiscados frente a este atropello ilegal? Una de las cosas que hizo el régimen fue desmontar totalmente los dispositivos jurídicos a los cuales podían tener acceso ciudadanos e instituciones precisamente para poder actuar con impunidad absoluta. De tal forma que cualquier iniciativa en Nicaragua de esta naturaleza es una iniciativa que no va para ninguna parte. De tal manera que dentro del país no existen mecanismos legales para impugnar estas decisiones. Fuera del país es distinto, ¿verdad? Hay toda una serie de mecanismos de reclamo y denuncia internacional. De hecho, una parte importante de los alumnos de la Paulo Freire, que vieron truncadas sus carreras, interpusieron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por el prejuicio provocado a su derecho a tener acceso a una educación superior. Eso va en curso y vamos a ver efectivamente cuáles son los resultados. Amaru, el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación, Clement Yaletsosí Boulé, dijo a Confidencial que este cierre masivo de ONGs no tiene precedentes en el mundo. ¿A quiénes afecta esta cruzada contra la libertad de asociación y el cierre a los espacios de cooperación internacional en el país? El impacto lo lleva a la ciudadanía nicaragüense porque pierde la capacidad de gestionar cooperación al desarrollo del país y por ende pierde, quedan familias desatendidas de los programas de desarrollo social que venían realizando más de 1.800 organizaciones de sociedad civil que han sido canceladas. Evidentemente aquí hay un riesgo para la cooperación al desarrollo. Todavía los cooperantes en el país no tienen todas las posibilidades de seguir operando por la reducción del espacio cívico. Y estamos hablando no solo de organizaciones nacionales, estamos hablando también de organizaciones internacionales que venían acompañando a las poblaciones más vulnerables del país en complementariedad con las acciones donde no llegaba el Estado nicaragüense. En muchos de los casos las organizaciones de sociedad civil tenían programas que evidentemente no han sido sustituidos por el régimen y obviamente tenían una capacidad y un expertise que era diferente a la que tenía el Estado nicaragüense. Entonces yo creo que aquí el gran perdedor es la ciudadanía nicaragüense y obviamente la capacidad y el derecho a recibir cooperación al desarrollo es lo que al final está en juego en Nicaragua. Y evidentemente yo coincido con el relator para la libertad de asociación porque esto es un escenario definitivamente crítico e inédito para la sociedad latinoamericana y para la sociedad mundial. Es decir, nuestros casos son examinados exhaustivamente porque no hay otro precedente alrededor del mundo sobre estas cancelaciones del espacio cívico, ni siquiera en Venezuela. Pues Venezuela todavía tiene organizaciones de sociedad civil operando en el país. Entonces hay situaciones que realmente es extremo y es lamentable que siga sucediendo en Nicaragua. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.